Hoy las amapolas amanecieron cantando Y en la palma de coco hay mis panomas bailando Tempranito en la mañana junto al pie de mi ventana Piquito a piquito, los dos bonitas se están besando Piquito a piquito, los dos bonitas se están besando Hoy las amapolas amanecieron cantando El cielo se ve rojizo, el padre sol se ha levantado La brisa soplando al gallo que dormido se ha quedado Amanecieron en Boric en todos los pueblos cantaron Es el edén, es el edén, la tierra donde vivimos La belleza del edén a los pies del ribadito La belleza del edén a los pies del ribadito Es el edén, es el edén, la tierra donde vivimos La belleza del edén a los pies del ribadito La belleza del edén, es el edén, es el edén, la tierra donde vivimos Es creación de Dios, es el edén, es el edén, la tierra donde vivimos En la barra sazonando, un tazón con un lechoncito El celedén, el celedén, la tierra donde vivimos Oye, macheto, mi compa, y si te quedas en Puerto Rico Te daré un calcito El celedén, el celedén, la tierra donde vivimos La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito El celedén, el celedén, la tierra donde vivimos El celedén, el celedén, el celedén, la tierra donde vivimos Ay, la tierra donde vivimos Es tan lindo, mi terruñito El celedén, el celedén, el celedén, la tierra donde vivimos A donde quiera que yo voy por la noche Yo pienso en Puerto Rico El celedén, el celedén, la tierra donde vivimos Y gracias le doy a Dios Que nací en Puerto Rico La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito Que yo me siento tan contento Me encuentro en Puerto Rico La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito La belleza del edén de Costa Rica a los pies del ribadito Hasta la belleza delinksoman Tiene manguinda Tiene mantita Tiene mantita El que no tiene vida Mi compad Tiene mantita El que no tiene vida Mi compad Tiene mantita Al que no te dolo Un pie Muema Quera de la cabeza Al que no te dolo Un pie Muema Duda o pena o contar, que duda está en la cabeza Que no lo puede contar, si le duele la cabeza Tiene mandinga, tiene mandinga El que no tiene lista a mi compad Tiene mandinga, el que no tiene lista a mi compad Tiene mandinga Al que tiene que gritar, queriendo gritar a los vientos Y esos buenos elementos, que al cielo quieren pegar Sentados tienen que estar, a través de los tiempos El que no tiene lista a mi compad Tiene mandinga El que no tiene lista a mi compad Tiene mandinga El que quiera cantar Ay, mi tumbadito Mi menejito Hay que bailar Oye, en cada edad Hay que cantar El de Corozal Hay que gocer Ay, con los pollitos Hay que bailar Con los compadres Hay que cantar Si tú quieres cumbachar Hay que gocer Te lo digo, caballero Hay que bailar Ven conmigo a cumbachar Hay que cantar Hay que cantar Hay que gocer Hay que gocer Hay que bailar Hay que bailar Si tú quieres guarachar Hay que bailar Hay que gocer Con mi compadre Hay que gocer Hay mi tumbadito Hay que bailar Hay mi menejito Hay que canter Oye, en Corozal Hay que gocer En Mayagüe, hay que bailar Hay todo el mundo, hay que cantar Hay en Puerto Rico, hay que gocer Hay que ir la más bonita, hay que bailar Hay todo el mundo, hay que gocer Con los compadres, hay que gocer Que yo quiero comentar, hay que bailar La calle Dolor, esquina, sufrir mi aliento Es que en mi corazón no se quiere tener un solo hombre Me gusta disfrutar de la vida y me encanta el vacilón Por eso te digo mi vida, que aprenda mi canción Que dice que en la calle Dolor Es que en mi corazón no se puede tener un solo hombre Aunque yo tengo velas, señoras de esas que hacen llorar Cuando puede pedirle, te convoqué la ponga Busa cantando que en la calle Dolor Es que en mi corazón no se puede tener un solo hombre Me gusta disfrutar de la vida y me encanta el vacilón Por eso te digo mi vida, que aprenda mi canción Que te dice que en la calle Dolor Es que en mi corazón no se puede tener un solo hombre 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 Me gusta disfrutar de la vida y me encanta el vacilón Por eso te digo mi vida, que aprenda mi canción Por eso te digo mi vida, que aprenda mi canción Que te dice que en la calle Dolor Es que en mi corazón no se puede tener un solo hombre No se puede tener un solo hombre No crea usted novela, señoras de esas que hacen llorar Cuando puede pedirle, te convoqué la ponga Busa cantando que en la calle Dolor Pues sí, damas y caballeros El tiempo nos traiciona Y se agota Y nos agota Y desgraciadamente está llegando a su fin este show Esperamos que haya sido del agrado de ustedes Y esperamos volvernos a ver pronto El chiquito que le a los fritos Bien fritos De Puerto Rico Mira qué bonito tiene Aquí están los ojitos Cuando me hace una guillera Yo me tengo que poner los fritos Yo me casaré contigo Yo te quiero mucho Yo te voy a toda mi vida, tina Porque te quedaré conmigo Si yo tuve la un palacio Ay, yo te leo a la lena Porque tú me tienes los cochinas Vamos a estar toditos lindos Tú me tienes hechizados Con este cuerpito lindo Yo te voy a toda mi vida, tina Porque te quedaré contigo Yo me quedaré contigo Porque te quedaré contigo Porque tú me tienes los cochinas Viendo en tu corazón Yo te voy a la un palacio Ay, yo te voy a la lena Porque tú me tienes los cochinas Con este cuerpito lindo Tú me tienes hechizados Que estás toditos lindos Te voy a la toda mi vida, tina Porque te quedaré contigo ¡Qué lindo es Chile! ¡Qué lindo es Chile! ¡Qué lindo es Chile! Chilito, 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 Chili, chili. Chili, chili. El Chilin, el Chilin, el Chilin, el Chilin, el Chilin. El Chilinito que le jaló, flito. Bien, flito de Puerto Rico. Chilinito, duele. Chilinito, duele.